Música Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Séptima Semana de Pascua Tercera Semana del Salterio Martes 18 de Mayo de 2021 Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Antífona Venid, adoremos a Cristo el Señor que nos prometió el Espíritu Santo Aleluya Venid, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo el Señor que nos prometió el Espíritu Santo Aleluya Himno Contigo sube el mundo cuando sube y al son de tu alegría matutina nos alzamos los muertos de las tumbas salvados respiramos vida pura bebiendo de tus labios el Espíritu Cuando la lengua a proferir no alcanza tu cuerpo nos lo dice Oh traspasado Tu carne santa es luz de las estrellas victoria de los hombres fuego y brisa y fuente bautismal Oh Jesucristo Cuando el amor humano sueña y quiere en tu pecho, en tu médula en tus llagas vivo está oh Jesús glorificado en ti Dios fuerte Hijo primogénito callando el corazón lo gusta y siente Lo que fue, lo que existe lo que viene lo que en el Padre es vida incorruptible Tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega Tú nos haces presente la esperanza Tú que eres nuestro hermano para siempre Cautivos de tu vuelo y exaltados contigo hasta la diestra poderosa al Padre y al Espíritu alabamos como espigas que doblan la cabeza los hijos de la iglesia te adoramos Amén Salmo 84 Nuestra salvación está cerca Antífona Tú nos devuelves la vida y tu pueblo, Señor, se alegra contigo Aleluya Señor, has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Restáuranos, Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú nos devuelves la vida y tu pueblo, Señor, se alegra contigo Aleluya Isaías 26, 1 al 4 Y 7 al 9, punto 12 Himno después de la victoria sobre el enemigo Antífona Confiamos en el Señor Él nos ha dado la paz Aleluya Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla murallas y baluartes Abrir las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confiad siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia los habitantes del orbe Señor, Tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas nos las realizas Tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Confiamos en el Señor Él nos ha dado la paz Aleluya Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor Antífona La tierra ha dado su fruto Que canten de alegría las naciones Aleluya El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor, nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La tierra ha dado su fruto Que canten de alegría las naciones Aleluya Lectura breve Hechos 30, 30 al 33 Dios resucitó a Jesús de entre los muertos Durante muchos días se apareció A los que lo habían acompañado De Galilea a Jerusalén Y ellos son ahora sus testigos Ante el pueblo Nosotros os anunciamos Que la promesa que Dios hizo A nuestros padres Nos la ha cumplido a los hijos Resucitando a Jesús Así está escrito en el Salmo II Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Antífona Ha resucitado el Señor De entre los muertos Como lo había predicho Alegrémonos y regocijémonos Porque reina eternamente Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido A su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta Del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ha resucitado el Señor De entre los muertos Como lo había predicho Alegrémonos Y regocijémonos Porque reina eternamente Aleluya Preces Glorifiquemos a Cristo El Señor Que nos prometió Enviar desde el Padre El Espíritu Santo Y supliquemosle Diciendo Señor Jesucristo Danos tu Espíritu Que tu palabra Oh Cristo Habite entre nosotros En toda su riqueza Para que te demos Gracias Con salmos Himnos Y cánticos Inspirados Por el Espíritu Señor Jesucristo Danos tu Espíritu Tú Que por medio Del Espíritu Nos hiciste Hijos de Dios Haz que Unidos a ti Invoquemos siempre A Dios Como Padre Movidos Por el mismo Espíritu Señor Jesucristo Danos tu Espíritu Haz que obremos Guiados por tu sabiduría Y que realicemos Siempre nuestras acciones A gloria de Dios Señor Jesucristo Danos tu Espíritu Tú que eres Compasivo Y misericordioso Concédenos Estar en paz Con todo el mundo Señor Jesucristo Danos tu Espíritu Ya que deseamos Que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre Que a todos Llegue el reino De su Hijo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oremos Te pedimos Dios de poder Y misericordia Que envíes Tu Espíritu Santo Para que Haciendo morada En nosotros Nos convierta En templos De su gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor El Señor El Señor El Señor Gracias.